Chicos, si, esta es la nueva serie, ok, quiero decir que desde que era una criatura, un excremento, cuando era un excremento así de chico, jugué esto, vale, cuando era un excremento chico y vuelvo a los recuerdos, nunca me vieron jugarlo, va a ser una serie, ok, tiene corazones y no se si va a ser muy cabrona, ok, pero vamos a jugar, vale, esto no lo puse porque lo quería hacer en el... Si me acuerdo de esta cinemática que los monos estaban así y lo querían convertir en cuadrado y todo, es el tipo lo malévolo que los pone encuadrado, vale, 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 ahí están los corazones, lo vamos a poner ahí, vale, supongo que ahí está bien, o acá abajo de la barra, No, ahí está bien porque si no, no nos muestra nuestra cara, vale, vale, vamos, vale, ah, si me acuerdo de esas estrellitas, que la verdad yo me lo pasaba recogiendo estas packing estrellas, joder, vale, ahí está, tenemos otra estrellita, vale, Apoyar el video de Free Fire, eh, o sea, de Free Fire, de Free Fire, porque si es muy apoyado voy a llegar al top 1 de Ráfaga y ustedes saben que yo cumplo, no con las tareas del colegio, pero sí con los videos de YouTube, ¿no? Vale Vale No quiero cereales Vale, vamos con el nivel 2, nivel 2 Vale, vale No sé si, no me acuerdo si tenemos doble, ah, no hay doble salto Oh, me acuerdo que este había que hacerla así Vale, 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 me acuerdo mucho de este juego, ¿vale? Cuando era una criaturita, un excremento chico Vale Vale, el salto Acuariense Oh, verga Ah, no, no, está bien, sí Salte pa' aquí, un palo Y pasamos al nivel 3, madre mía Uh, si caigo al agua moría No, no Morite, pecho No, no, no Morite, perro No Ahí está Wow Wow No Sí Vale, no, no me acuerdo si había que mover la La roca Vale, supongo que Oh, tal vez sí Ah, vale, vale, vale Ya sé que hay que hacer Sí Ya Va a caer, va a caer ¿Dónde está? ¡Ah! A la balancha, pecho No, no, no Vale, vale, vale Ahí está Ahora subimos ¡Uh! ¡Oh! ¡Madre mía! Logro desbloqueado Salto de estrellar No, estelar ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Bum! ¡Bitch! Toma, perro Perrísimo, ¿eh? Vale, vale, vale Bajamos en 3, 2, 1 ¡Sí! ¡Suuu! Vale Pasamos al cuarto nivel Verga Ok, supongo que era desde acá ¡Suuu! Vale, espérenme que estoy analizando Cómo es esta caca A la hora supongo que hay que hacer así ¡Suuu! Vale, sí, 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 sí ¡Madre mía, Aku! ¿Cuánto te acuerdas de este jueguito? Es que la verdad Yo era un fan Y si yo era gamer No tenía ni idea De este juego, ¿sabes? Toma Y... Coño, ¿ahora cómo subo? Por eso, por Dios Vale, vale, vale Ya sé, ya sé Vale, vale, vale Hay que correr esto, supongo yo Es que ya ni siquiera me acuerdo O sea, me acuerdo de unas pequeñas cosas ¡Suuu! ¡Suuu! ¡Madre mía! ¡Suuu! ¡Oh, damn! Vale Eh, la bandera ya está hecha Sí, como ven ya me está creciendo el pelo ya Ya estoy siendo el acuadiense de antes Cuando le salían terribles los videos Vale Vale, supongo que hay que botar esto para que la caja se caiga Ahí está ¡Verga! ¡Verga, perro! Lo aplastamos ¡Oh, logro! ¡Agujero! ¡Agujero! Vale Y lo ponemos ¡Madre mía! Somos unos expertos Me ponen los cereales otra vez de corazón Algo decía salía de corazón Y yo dije a los cereales de corazón ¡Madre mía! Vale, recogemos todo Así rapidito Vamos a matar a este chaval Sí, anda a refrescarte el agüito Así ¡Hila! No, perro Te voy a matar, bitch Hombre, que creas que está transmisiendo el mío Bueno, supongo que solo se tienen que caer al agua Pero no lo mato ¡Ah, perro! ¡Oh! ¡Opa! ¡Siu! Vale, apurate, apurate Llevame, llevame, boludo Recogemos Estrellita Y nos vamos Vale ¡Oh! ¡Ah, vale, vale! Pasamos de nivel ¡Nivel 6! ¡Hostia madre! Vale, vale, vale Eso no me acuerdo cómo eran ¡Siu! ¡Oh, damn! No me acordaba de esa pack en cuestión O sea, no me acordaba de los monos Yo sabía que iban a venir monos más chetos Pero no sabía cómo se derrotaba Yo dije Voy a intentar por el cuerpo Aunque igual ¡Ah! Aunque igual Fue como chiquita Igual ¡Ah! Vale Vale, es que aquí había que hacerlo así Entonces morí porque yo quería ¡Oh! ¡Wow! ¡Madre mía! Es que aquí llegó el crack de los crackenses ¡Madre mía! Vamos en mi auto de madera ¡Siu! A ver ¡Ah, no, no, no! Pero me dejé atrás algo Vale Otro packing logro ¡Ah! Madre mía Ahora supongo que hay que hacer esto ¡H un talo, por favor! ¡Bien! ¡Bien! Madre mía Me está saliendo todo como yo quiero A mi manera ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Hala! ¡Hala, pe! ¡Hala, pe! ¡Hora! Vale, vamos a meter a este tipo ¡Ah! ¡Uh! Vale, vale Vamos a esperar a que venga ¡Toma, perro! ¡Toma! Ahí tienes, chaval En toda la cara ¡Vale! ¡Hala! ¡P! ¡Vale, vale, vale! ¡Siu! ¡Ah! ¡Hala, pe! Vale, vale, vale Esto está fácil, ¿eh? Supongo que Supongo que después Vale, chicos Las partes número uno y número dos Son como copias Entonces solo está Red Ball 4 No, si quieres Si quieres ver partes pommes De Red Ball 1, 2 y 3 Pues jodete, ¿no? Pero yo voy a jugar el 4 Que es mucho más épico Y es la verdad, ¿eh? ¡Siu! ¡Ah! Vale, 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 vale ¡Perfecto! ¡Toma, perro! ¡Ah, vale, vale! Ya sé lo que hay que hacer ¡Pum! Vale Eh... Esperarme Ahí está A venir el otro perro de acá ¡Hala, pe! ¡Toma! ¡Ah! ¿Cómo me pegó? ¿Qué te creí? ¡Oh! ¡Pum! ¡Hala! Vale, seguimos Esta parte es facilísima Sí, algo porque perdiste Cuatrocientas veces Te quedas ¡Pum! Se da sin luz Vale, vale, vale Esta parte es como Media complicada Para conseguir La... Bueno, aunque La estrella no era tan difícil O sea, solo yo me equivoqué Ah, claro, ahora te equivocaste ¡Hala, pe! Vale, vale, vale Aquí está, aquí está, aquí está ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, perro! Me mandaron un audio O sea, un no sé qué Vale, vamos, vamos, vamos ¡Toma! ¡Abaja, tío! ¡Oh! ¡La shit, amana! Vale ¡Uy! Pensaba que me iba a clavar ¡Hostia, madre! ¡Oh! 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 Ah, somos pro... ¡Hostia! ¡Me pe... ¡Ja, ja, ja! Vale Ah, ese perro va a morir ¡Es como un Minion, ¿no? ¡Aaah! Vale, ¿y yo cómo hago eso? ¡Ah, la verga! Vale, tenemos una vida ¡Ay, ay, ay! Me da un montón de risas Ese modo asqueroso ¡No! ¡Aaah, la perro! ¿Cómo te quedó el ojo? Vale, o sea, tienes que cargar el auto de atrás Y no te puedes ir encima de él ¡Y yo cómo hago! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Ah, ja, ja! ¡No! Vale Vale Estoy tratando de captar ¿Qué es esto? ¡Oh, me ha tra... ¡Ah! Me tiene... Me tiene que agarrar Un... ¡Creo yo! ¡Oh! ¡Ha pegado, eh! ¡Oh! Vale, 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 vale Creo que podría ser lo que estoy pensando ¡Bum! Vale, no ¡Ah! ¡La perro! Estoy casi Eh... Vale ¡Ah! ¡La perro! Vale Gritos voy a sacar en este juego Así o así ¡Bum! Vale Vale ¡Qué hora! ¿Cómo se hace? Hay que tener algo aquí O subirme por acá Por las Packing helices de ahí Espero que nunca complete este juego Yo con ese Porque ni siquiera ¡Oh! ¡Oh! ¡Vale, vale, vale! No te creo Se me cayó No Se me cayó Espérate, espérate, espérate No, no, no Entonces lo corro para arriba Ah, vale, vale Sí, 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 sí Ay, Dios mío Yo dije esto Ya está perdido ¡Pum! ¡Hala, perro! Vale Ahí está Ya lo tenemos Y ahora va a chocar Y ¡Pum! ¡Vale! Ahora todo tiene sentido ¿No? Ahora todo tiene sentido La caca de Mulan ¡Vale! A la perro ¡No, no, no, no! Cuando puedo sacar es porque ¡Cuando puedo sacar la cara es porque ya no lo puedo hacer! Con el tiempo de recuperar es porque ya ven un video para rellenarte el video y ese premium para tener las vidas ilimitadas Pues bueno, chicos Esto fue Red Balls Si te quedo una vez más Vale, vale, vale Tienes mucho Tienes cinco capítulos Así que Bueno, ya tenemos unos casos Aquí hay un rato Aquí hay un rato También Aquí hay otro Y huell Mango Dementation La plaza El hombre Capítulo Episodio Uno Perfecto He estado con Todas las mistrias Así que Bueno Descarguenselo La verdad Esta buenísimo Y hasta Una serie Vale Voy A ver que es esto Música Así Sangford ¿No? Bueno chicos, denle like si les gusta este video No olviden suscribirse por la nueva serie Y por revivir los viejos tiempos Así que nos vemos en el siguiente video Chao, chao